Como os veníamos explicando estos días, todavía estamos muy lejos con el Gobierno en la negociación de las inversiones y de los gastos por departamento, como en sanidad, como en educación, como en vivienda, pero sí que es cierto que hoy estamos en disposición de anunciar una reforma fiscal, un acuerdo de reforma fiscal que es justa, que es redistributiva y que es progresiva. Por tanto, es un buen día para Cataluña porque nos acerca al país con justicia social que queremos ser. Son necesarios estos ingresos para blindar los servicios públicos que cada vez están más vulnerables por los recortes de la última década y también es una reforma fiscal que llevamos peleando desde hace unos cuantos años y que sistemáticamente hemos visto como el Partido Popular, Ciudadanos, Chuns per Cataluña, antes Convergencia y Esquerra Republicana, nos han ido tumbando sistemáticamente. Quiero hacer también una defensa de la política útil y de poner en el centro las preocupaciones de la ciudadanía frente a aquella manera, frente a aquellas fuerzas que entienden la política como una manera de estar continuamente con el culebrón, con las contradicciones y con el bucle y el bloqueón. Para nosotros la oposición no es quedarse en un rincón, como está haciendo el Partido Socialista, no es montar espectáculos en el Parlamento, como hace Ciudadanos, sino que para nosotros hacer oposición es controlar al Gobierno y empujarlo hacia las posiciones políticas que nosotras compartimos y que obviamente consideramos que son las mejores para las clases trabajadoras de nuestro país. Quiero insistir, estamos en las antípodas del Gobierno Torra Aragonés, estamos en las antípodas ideológicas, pero eso no quita para que consideremos que desde la oposición tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos que blinden a las mayorías sociales de nuestro país y más en un escenario de una posible recesión económica.